¿Puedes decirnos, por favor, tu nombre, tu edad y dónde vives? Pues yo me llamo Alfonso Carlos Sánchez Guitart, López Valera, vivo en Málaga y ya cumplí 47 años, incluso cuatro o cinco días, tres días. ¿Puedes explicarnos, por favor, cuál es tu formación educativa y cuándo empezaste tu trabajo? Mi formación educativa todavía sigue siendo, porque yo me considero que todavía me sigo formando, estoy aprendiendo todos los días, porque lo que te enseño en tus propios hijos pequeños, a lo que te va enseñando la vida y las relaciones con la gente. Pero lo que es la formación así más de tu pregunta, te tengo que decir que sí, me licencié Historia en el año 98, pero en fin. ¿Y cuándo empezaste el trabajo? Que sigo estudiando. ¿Cuándo empezaste el trabajo en el astillero? Toda mi vida, pues yo de chico, estábamos en el colegio, veníamos con mi padre, como me pasa a mi hijo conmigo, y ahí me gustaba estar con él, entonces, dándole la herramienta, también era un juego. O sea, aprendiste de familia. Sí, sí, aprendiste de familia y de gente que había aquí trabajando también. Veníamos del colegio mi hermano y yo, estudiábamos ahí en la oficina y cuando dejábamos de estudiar nos poníamos a ayudar. Puedes decirnos unas pocas palabras al respecto de la empresa, su nombre, su número de empleados, el tipo de propiedad. Mira, el astillero es una concesión administrativa, vamos, se asienta sobre una concesión administrativa de Puerto del Estado español, muy antigua, centenaria. De hecho, la ubicación sigue siendo la misma desde hace siglos, en la misma zona esta de aquí ha cambiado todo, pero la ubicación sigue siendo la misma de Varadero, sobre todo de Astillero. Es una empresa que tiene varias modalidades porque ha ido evolucionando y adaptándose a nuestra propia realidad, que llevamos 40 años defendiéndonos de la propia administración que ha querido derribar esto, encargarse esto como varadero y como astillero para convertirlo en paseo marítimo y poner el paseo marítimo especular con el terreno de los lados, al cambiar la zona marítimo terrestre con esos pasos marítimos que entropizan el espacio. Entonces eso ha condicionado también lo que es la empresa. La empresa en el año 78, bueno, se empezó la primera expropiación, tenía 22 trabajadores, se fue quedando en cuatro nada más, hasta el año 2008, como yo y mi padre, donde con el impuesto de sucesiones y la crisis económica bestial la que vino, nos quedamos con uno y al final tuvo un accidente y nos tuvimos que poner los hermanos a sacar la empresa adelante con mi madre. Y la sociedad anónima es la forma que tenía la empresa. ¿Qué pasa? Que Cultura en 2005 protegió esto como patrimonio inmaterial, entonces nos abrió el entendimiento, por así decirlo, al saber que esto teníamos el patrimonio de todos, teníamos que darle una función más social. A través de personas como este Fernández de Paz, antropóloga que está formando mucha gente en Sevilla, una bellísima persona, entendimos que el uso del astillero, al margen de la empresa, como bien de interés cultural, tenía que tener ese uso social y creamos también una asociación cultural sin ánimo de lucro, que es otra de las formas de la empresa social que tiene, para atender las visitas, para la zona museográfica que hay y para nivel académico, con convenios con universidades y con instituciones marítimas de España, de Estados Unidos y de México también. Pues poder servir un poco de gestión de todo eso al margen de lo que es la propia empresa de astillero baladero. Y luego yo soy autónomo, como medio de España. Es la forma de poder seguir trabajando. Efectivamente. Ya que estamos hablando del trabajo, ¿cuáles contenidos del trabajo? Perdona, la pregunta es que ¿cuántos trabajadores tenemos ahora mismo dos trabajadores? Dos, ¿no? Hemos llegado a tener en noviembre 9, pero con el COVID al final ha habido que... No, mira, ahora que te comentas esto, ¿el trabajo es estacional? ¿Va según los encargos? El trabajo va por fase. Bueno, nosotros, como te digo, hemos tenido la espada de la Mocle, que hemos tenido una inseguridad jurídica, que tanto se habla de las empresas que no tienen seguridad jurídica, se tienen que ir a Barcelona. Bueno, pues nosotros hemos tenido 42 años de inseguridad jurídica en la que seguimos todavía, porque esto es un trabajo artesano, que necesita mínimo 10 meses por delante, que tiene un día a día de baladero, que está obstruido, como hemos comentado antes, porque en 2004 se hace una obra ilegal. Y el astillero baladero, que es este, y el baladero, a pesar de estar en el título concesional y de pagárselo de impuestos correspondientes, no se puede usar porque se hizo una obra ilegal y se tapó la balada con piedras. Pues ese día a día está quitado, ¿no? No podemos vivir el día a día del baladero. La labor del astillero, necesitamos unos meses de cualquier encargo de barco de esto, de una hoja vega, ocho meses, en fin, de ocho meses en adelante. Y muchos clientes, efectivamente, sabemos que nos han venido porque con qué seguridad iban a poder cumplir su deseo de tener un barco de madera, si en la prensa más importante de Málaga cada año estaban diciendo que esto iba abajo y que ya se iban a cometer las obras desde el año 93 de la zona de al lado. Esta ha sido nuestra realidad. Entonces, el trabajo nuestro, pues, ha venido... A mí tampoco me ha sorprendido mucho porque yo me he conseguido una persona creyente dentro de mis limitaciones y me encanta vivir entendiendo el concepto de la providencia, ¿no? Y la verdad es que no falló. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, siempre trabajo cuando más falta hace, no han venido en cargo de una manera de otra, aunque sean mínimos trabajos para poder seguir sobreviviendo. Lo triste es que muchos de esos beneficios han tenido que no equipa pagar a los abogados de defender esto, que no es nuestro, que es de todos, por ser una concesión y por ser patrimonio histórico español. Pero hemos asumido nosotros ese cumplimiento del deber, que se nos notificó por carta, además, hacer saber a los propietarios simples poseedores o titulares del bien que tienen la obligación de conservarlo y de mantenerlo, de manera que se proteja, que se garantice la integridad de sus valores. Hacemos cumplido con este deber. Pero no podemos seguir solos, porque los recursos son muy limitados. Conté con ello, gracias a Dios, desde el año 2019, finales, está viniendo mucho trabajo de encargo de las tiendas. Nos han encargado nada. ¿De dónde vienen estos contratos? De clientes que nos han encontrado precisamente por el aspecto cultural patrimonial. Este señor del Líbano, que estaba teniendo la cubierta de un yate de 32 metros de madera, lo leyó en el periódico, a nivel de lo que era el astillero antiguo, de madera, etc. Y el otro por lo mismo, se metió en internet y buscó y querían hacer una réplica de un barco corsario para un tema de recreación infantil lo más fiel posible. Y lo mismo también. Pero claro, son trabajos que están fuera de Málaga. O sea, vienen principalmente por el tema cultural. Vale, pues... Bueno, otros clientes que tenemos, la Barca de Javier de la Hermandad del Carmen de Lerja. También por el... Siempre las personas de la Málaga son los que más han valorado el patrimonio marítimo, sin ponerle todos esos calificativos de patrimonio marítimo, simplemente porque es parte de su propia vida. Y eso es lo que de verdad le da su autenticidad a esto. Y lo que no se puede poner de vista ni es desvirtuar. Que hay mucha gente queriendo lo desvirtuar para evolucionar las embarcaciones a temas de remo de competición, etc. Y sobre eso es un gran debate aquí en Málaga. Me consta que lo hay también en otras partes de España. Pero sería desvirtuar lo que es precisamente la búsqueda de mantener esas embarcaciones y esa cultura marítima, en definitiva. Porque el nombre de la cultura marítima y del patrimonio marítimo se lo cargan para hacer una cosa que ya nada tiene que ver con lo que son la esencia de esas embarcaciones, que son que no las personas, que todavía viven algunas mayores, unidas a toda una manera de entender la vida. Colectiva, por cierto, porque las barcas siempre han sido de propiedad colectiva, se han compartido siempre. Y muy sociales. Entonces, pues estas personas, la hermandad del Carmen, casi todas las barcas que saca la Virgen del Carmen en Málaga la hemos construido de una vez que dieron porque nosotros seguimos haciendo la barca de toda la vida. La barca de Javera. Las demás son las que tienen que cambiarle el nombre, quizás, ¿no? El sardinal, ahora que nos han integrado también por un proyecto europeo, para recuperar la vela de Alpina en Málaga. Estamos muy entusiasmados con eso, porque nosotros llevamos muchos años queriendo recuperar la vela de Alpina en Málaga. Mi padre, de hecho, trajo el último sardinal de Torrox, desde ahí. Y con los costes de formación no arreglada, que también es otro de los clientes que tenemos, que estamos ahora mismo saturados de, gracias a Dios, de encargos, porque tenemos siete en construcción, siete botes de formación no arreglada de vela a la tira. Si tuvierais más seguridad jurídica, estaríais tratando más personal para poder llevar esto a cabo de una forma... Una mínima inversión si queríamos. La primera era arreglar el baradero, que es fundamental. Para barcos como este que estamos reparando, que no se tenga que ir a Algeciras, a bararse si no se pudiera barar aquí. En un baradero histórico, ¿no? Donde está documentado que aquí se llevan barrando barcos más de cien años. Sí, es parte integral. Y además están incluso recogidos en el propio Plan Nacional de Patrimonio Industrial como un valor fundamental del conjunto industrialmente protegido, el baradero. Y no podemos barar. Que es el día a día. Es parte del acoso a la actividad. Contra la Constitución, ¿no? Que dice la Constitución de los Poderes Públicos garantizará la conservación, el fomento, el enriquecimiento y la salvaguarda del patrimonio histórico de los pueblos de España con la independencia de sus derechos jurídicos y de su titularidad. Esa es la ley. Vale. Vamos a dedicar unas cuantas preguntas a tu conocimiento y tus habilidades. Entonces, la primera de ellas es ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cuáles son tus tareas dentro de la carpentería de Rivero? Eso es muy variotinta, la verdad. Es una pregunta muy amplia. Claro. Es que las tareas, las fases son muchas. Aquí, para empezar a entender la respuesta a esa pregunta, hay que cambiar un poco el chip del día a día de la gente, ¿no? Aquí va todo de otra manera. Aquí hay gente que cuando viene aquí lo entiende y dice que parece cantar así el 19, ¿no? Pero lo que quieren decir es que el tiempo se mire de otra manera. Y el tiempo lo marca el propio oficio. Para que te haga una idea, hay veces que hay que poner una madera y dejarla dos o tres días que le dé el sol y el agua. Que los elementos de la naturaleza te ayuden a trabajar, ¿no? O la humedad, el propio aire, el viento, ¿no? Si viene de poner viento, de levante. Es decir, que eso es parte del oficio, ¿no? Entonces se necesita silencio. El silencio interior, que hemos comentado antes, que ese es el que marca un poco el desarrollo de todas esas fases que tú dices, ¿no? Unas tenemos que ir al monte a hacerlas en determinadas partes del año a por la madera, ¿no? De que ir al monte de Málaga o de la provincia. Eso nos ha permitido tener una relación inhumana de una amistad profunda con gente extraordinaria de los pueblos de Málaga, sobre todo en la zona de allí de Sierra Bermeja, un parque nacional que se quiere que sea parque nacional, parque natural, donde se elaboró la brea y se tuvieron ahí una jornada de auténtica romería, ¿no? De la gente viendo cómo se encendía el horno para elaborar la brea. La brea antiguamente nada tenía que ver con nuestro oficio. Era un gremio independiente, los calafates. Pero ahora la realidad es que están unidos. Es casi sinónimo. El carpintero de Rivera tuvo que acabar también calafateando las embarcaciones. Nosotros de niños con cinco años estábamos calafateando aquí como un juego, porque es un juego que mi hijo también está haciendo. La verdad es que para los niños aquí han venido muchas visitas de colegios, y una de las actividades que le ponemos a los niños del colegio, el barco fenicio lo han calafateado los niños del León XIII en colegio de aquí de Málaga, de diez años, ¿no? De una actividad que le han aprendido se la han pasado a ver. Se la han pasado a un mar, le encanta. Y encima de camino llevan muchas competencias educacionales, porque en torno al barco se le está hablando de lo que es la cultura de la tolerancia, de la distintas culturas de los mediterráneos, del comercio fomentando el aspecto humano antes que el materialista económico, el trueque, las relaciones humanas que generó todo eso, el intercambio cultural. Todo eso es muy interesante. Y eso también es algo del oficio que hacemos, es decir, las fases de trabajo, además de la tarea de construir, también está la de lo que le llaman ahora mediador cultural, que es contarle a las visitas que tenemos, pues lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Como parte de un mensaje que es nuestro humilde testimonio hoy en día, la que está cayendo, ¿no? Soportar, ya te digo, con la realidad de que llevamos 42 años defendiéndole esto al pueblo español, que no es nuestro, ni la contención, ni el patrimonio que es de todos. Sin embargo, si lo asumimos como tenía que ser la propia administración por ley, la que tenía que tenerla a poner. Y darle a conocer a las generaciones venideras, ¿eh? Artículo 44. Y no está ni metido en las redes del bus escolar de cultura en la ciudad de Málaga, su difusión. Y viene el colegio británico, y vienen universidades del Edamos más plus, este de medio de Europa. Tenemos polacos, letones, eslovacos, checos, pasan por aquí cada año a hacer práctica de Leonardo Diucci. A la gente de la propia ciudad. Hacer práctica de carpintería de media Europa, ¿eh? que la gente de la ciudad, desgraciadamente, no se le meten en la red, a los niños que lo dan en la asignatura de cuarto de la ESO, ¿eh? El patrimonio cultural de Andalucía. Entonces, pues bueno, cortar los troncos, aserrarlos, formar a la gente. Luego hay un equipo de voluntarios que puede estar con ellos y enseñando también. que hacer de maestro, de los profesores, de los que son los votos de formación no arreglada, que sea la formación mejor que hay y por la más eficaz, porque es la tradicional, el maestro aprendiz. Después de los años, pues van poquito a poco adquiriendo los conocimientos. ¿Crees que sería, ahora que estoy mencionando el tema de la formación, ¿crees que sería positivo establecer una especie de reconocimiento de esa formación a nivel europeo, aunque fueran no arregladas? Hombre, yo creo que sería interesante reconocerlo primero como patrimonio de la humanidad. Eso sería fundamental. Porque si algo ha llevado la cultura al mundo entero, a través de España en principio, y luego con los demás países y demás, y antes que con España, los fenicios, ¿no? El Mediterráneo, etcétera, ¿no? Los griegos, todo esto vino por el banco. La cultura, y sigue navegando hoy por internet. La cultura sigue navegando. Es curioso, ¿eh? Ya puede decir volar, ¿no? A ver, esto está relacionado también con la palabra inglesa, ¿vale? Pero la realidad es que se dice navegar, ¿no? Y... Te gustaría justificado que sea patrimonio de la humanidad. Y que se unan todos los lugares como este que quedan en el mundo. Incluso en algunos sitios todavía, de manera como nosotros, original en su sitio, ¿no? Pero que sin darle ni siquiera el enfoque cultural en que se está dando aquí para garantizar su salvaguarda. Sino... Industria. Zonas de Turquía, en la India, siguen quedando zonas antiquísimas también, ¿no? O el simple indio que en el Amazonas todavía sigue haciendo una barca con una suela. Está ahí la herramienta, ¿no? Pues yo pienso que se le doy a declarar patrimonio de la humanidad. Y en torno a ese patrimonio de la humanidad, efectivamente, meter la formación como algo fundamental y el título que se le reconozca, pues va muy unido a la historia también, ¿no? Y a la antropología. Pero claro, deberían hacerlo de una manera más integral donde se contemple también la sostenibilidad económica. No solamente desde el turismo, que ya sé de lo que ha pasado. Ahora ha llegado el COVID y nosotros estamos aquí diversificados. El astillero es formación. El astillero es construcción de barcos y reparación de barcos. Y diseño de barcos de madera tradicionales, como está visto ahí. Y el de astillero también es el Ecomuseo. El museo recibe su visita y se mete también esa aportación que impide el Varadero con el visitante que hace su aportación. Pero ahora ha pasado esto de la pandemia y casualmente, incluso antes de la pandemia, en otoño del año pasado, lo que más dinero estaba dando de trabajo era los encargos del propio astillero en sí. Entonces, si solamente se centra en la formación, se está quedando la patacoja. Incluso yo pienso humildemente que deberían integrarse los espacios donde están en lugares como este. Este barrio de Pedregalejo, que es un barrio marinero, que se vende tanto en el turismo. Barrio marinero, barrio marinero. El barrio marinero apenas quedan pescadores y los pocos que quedan se les ha estado ninguneando, incluso el derecho a su vivienda digno, amenazándole como a nosotros el derribo de sus casas hasta hace dos días, como él dice, que todavía ni siquiera se le ha terminado de legalizar. Tributa en primera categoría fiscal de impuestos que no pueden pagar, como si fuera la calle más importante comercial de Málaga, cuando los servicios aquí ni de limpieza ni de seguridad ni de nada tienen nada que ver con lo que son los del centro de Málaga. Los planes urbanísticos. Entonces, en esos planes urbanísticos que acabo de mencionar, debería de estar integrado eso que dice, de ese reconocimiento de la formación, pero en un todo donde se contemple la puesta en valor, como se le dice ahora, o el fomento de ese patrimonio, como pasa con el patrimonio. Sí, porque el patrimonio de la cafetería rivera es tanto la profesión... Es el paisaje, es como ha dicho el Comité Internacional de Monumentos y Sitios en Comas, el informe que hizo en 2018, es el paisaje cultural. Entonces, el fomento de su formación, que hace posible el trabajo, tiene que estar integrado en un enfoque totalmente diverso, que vaya hasta el último ciudadano que vive en la zona de manera original, nativo, pescador. Porque si una barca se construye, es que es porque había un pescador que la necesitaba para vivir. Él y sus ocho familiares... Al lado de la carpintería no tiene sentido. Y de sus ocho tripulantes. Entonces, si solamente se fomenta la opción de la barca, sí, vamos a tener barcas que la van a usar los turistas, que las están usando cada vez más. Los clubes remo también. Lo que pasa es que hay una línea que está queriendo la de virtual para ganar cuatro regatas por encima de lo que es la preservación de la tradición. Pero toda esta identidad de la zona se puede perfectamente integrar. Porque se puede hacer un proyecto, un programa con agricultura y pesca para que estos pescadores o hijos y nietos de pescadores puedan tener una actividad digna incluso llevando las embarcaciones o enseñando a la gente a abogar como antiguamente. Para jugar a la previdencia. O permitir que salguen el copo de manera arreglada o que vayan a pescar o que se le pongan NASA de calidad de pesca y cosas de este tipo que llevamos tanto años hablando con gente de agricultura y pesca que lo ven perfectamente viable. Hacer una lonja turística, como tienen en Campello, por ejemplo. Son cosas que se podrían hacer perfectamente integrándolo todo. Al turismo, con el deporte, con la cultura, con la tradición, con el oficio, con la formación. Vale, y continuando con el tema de la formación, ¿cuáles crees que son las habilidades más importantes para poder llegar a ser un campeonato? Que se verá con todas las letras. Pues mira, yo no me canso decirlo y no es un tópico. No es una cosa para decir. Es que es fundamental. La primera es para mencionar ante el silencio interés y la humildad. Nosotros hemos tenido aquí mucha gente en formación, voluntarios. Algunos venían de la universidad. Y les faltaba lo que decía Sócrates, de verdad. Entonces es imposible. Se crea un problema donde la gente no está abierta a recibir un conocimiento que va con otro ritmo, con otro tipo de ritmo vital. Y a nivel más práctico. Una de aquí y ahora. Con eso, teniendo esas actitudes interiores, a nivel práctico, echarle tiempo y ganas y una motivación. Y, lógicamente, una directriz que se concreta en embarcaciones. Nosotros lo estamos haciendo con un modelo que está funcionando muy bien. Tenemos un sociólogo jubilado, un dentista, un psiquiatra y un psicólogo, una cirujana cardiovascular y un economista, que cada uno se está haciendo en su propia embarcación. Después de dos años, con el esquema tradicional de maestro aprendido, de coger la escoba y sujetar una tabla, y dar las herramientas. Y nosotros, que compartimos todo con esa motivación que tenemos, de transmitir el oficio para que no se pierda. Y fue algo que nos encanta, porque en concreto la formación es una cosa que siempre me ha apasionado, la educación. Pues, se está consiguiendo tener gente que está muy cualificada. Ahora, dicho esto, aquí en Málaga en concreto tenemos la Costa del Sol, con un porrón de puertos deportivos, clientes como el que estamos nosotros arreglando en la cubierta del Líbano, que lleva fincado en la Costa del Sol varias décadas, que la última vez que le arreglaron su barco fue en Túnez, y que en Málaga nadie, después de arreglar el barco, nos ha llamado a nosotros, y lo lamentable es que en ningún puerto, también restauraban hace poco el bote de plaza de Puerto Manú, siendo un oficio que tiene una proyección de salida laboral a tantísima gente para tener una mano de obra cualificada en puertos deportivos, como una marca también del turismo español, que tengan los puertos deportivos españoles gente cualificada para trabajar en los barcos de madera de los extranjeros, de la gente que tiene viajes de madera, porque cada vez son muchos, y cada vez más valorados, y cada vez se valorará más, porque ya hay alemanes haciendo barcos con impresoras de 4 metros, y eso serán todos iguales, pero el que quiera tener un barco único, un barco de madera, ni siquiera este bote de madera, se han hecho varios en los últimos años, ninguno es igual, y siendo el mismo modelo, con planos, y ninguno sale igual. En este sentido, ¿crees que es necesario que la gente que se vaya a dedicar a la gente de River en el futuro, tenga nuevas habilidades, como por ejemplo, la habilidad de ventas, idiomas, competencias digitales para llegar a...? Hombre, la formación no ocupa lugares de pensar, ¿no? Cuanta más formación se tenga mejor. Nosotros, de hecho, yo te lo decía al principio, yo me considero una persona que todavía me sigo formando, y que siga teniendo esa manera de pensar. Pero entonces me convertiré en un necio, si creo que ya me lo sé todo, ¿no? Realmente, cuanta más formación y más, hoy en día, con el mundo de la idea global esta que hay, y con tantísimo valor que se está dando esto sobre todo en Europa, en los países anglosajones, pues se le da más... Bueno, en el hispanohablante, fíjate, en Chile, en Chile es patrimonio de la humanidad, en la carpentería de Iberoamérica de Chile, y esa la llegó España ahí. Y esa es patrimonio de la humanidad. En México también lo recupera también. En Iberoamérica hay un mundo entero por descubrir con este tema, ¿eh? Vamos, por descubrir. Por fomentar y vincular de nuevo otra vez, a través de un oficio que nos permitió el intercambio incluso, de productos de todo tipo, del mestizaje, de todo, ¿no? De globalidad, claro. Y que además también se mestizó el oficio, porque muchas maderas vinieron de ahí. Empezando por la caoba, ¿no? ¿Cuántos barcos hay de caoba en España? ¿Todavía? ¿Cuántos botes reparamos aquí de caoba cubana? Ahí todavía queda un tablón de caoba cubana hace 50 años, ¿no? Vale, continuamos la entrevista. O sea, el cambio de batería. Seguimos hablando de las habilidades y el proceso de educación. ¿Cuál es la forma de adquirir este conocimiento todo relacionado con la profesión? ¿Y cómo te mantienes todo actualizado? ¿Actualizado? Si es que hay una forma de actualizarse. La pregunta es puro o amplia que la respuesta quieras considerar. Vamos a ver. ¿Cómo es la forma de adquirir los conocimientos? Yo creo que los conocimientos de un oficio como este, si se adquieren desde niño mejor. Esto debería de implantarse en los colegios la asignatura de tecnología, como una optativa, o como actividades de tiempo libre, como estamos haciendo con el Ecomuseo, que es una actividad que le viene muy bien. Los padres con sus hijos se han hecho botes como este. Tenemos tres experiencias, donde los niños luego han acabado vinculados al patrimonio marítimo como monitores de remo, de barca de jadega, perdón. Y todo eso lo mamano aquí con nueve y diez años. Y eso creo que es fundamental. Porque además se van cogiéndole esa pasión, incluso a momentos como me pasa a mí, ¿eh? Yo cada vez estoy trabajando, estoy recordando los momentos que pasaba con mi padre. Como le está pasando a mi hijo, que yo lo veo, y para mí era doblemente profundo porque ahora para mí son también los momentos que estoy pasando con mi hijo, ¿eh? Con lo cual es, en fin, eso serían como los secretos de la motivación, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces eso creo que es fundamental. A partir de que eso se abona de esa manera, ¿no? Esa tierra, es fundamental que se adquieran esos conocimientos con algo concreto. Con una embarcación, puede ser una maqueta al principio, y los cursos de escuelas que dimosizan hacia una maqueta a escala, exactamente igual, pero en miniatura. Porque el procedimiento de una maqueta y un barco a escala real es el mismo. Yo es que siempre digo que cuando se dice que a la mare hay que tener el respeto, no solamente es por el miedo que te vaya a venir una hora y te hunda, sino que el respeto a la mare, a todo lo que es la cultura marítima, y entonces eso es fundamental también que se vaya inculcando eso a la persona que quiera conocer hacer barcos de este tipo, ¿no? Es decir, que entra dentro de un universo que es la cultura marítima, el patrimonio marítimo, tiene una jerga específica, una terminología, una persona que nos lo han transmitido desde antes hasta nosotros, y un deber nuestro y ese sacrificio que casi siempre ha estado soportado con unas vidas y con unos sacrificios vitales de gente sencilla, gente buena, que han trabajado a 10 horas con todo tipo de tiempo, de climatología y de todo, y teniendo todo eso, yo creo que se adquiere el respeto para tener ese silencio de poder empezar a aprender lo que tienes que aprender, que es hacerte un barco de madera, que es una maravilla, eso que lo experimenta, que aquí hay gente experimentándolo, que puedo asegurar que están soñando, el dentista con venirse para que haga su bote, el otro, en fin, deseando venirse con una ciudad de tiempo libre, ¿no? Entonces, los niños que lo puedan hacer con sus padres, o en el colegio como actividades de colegio, o incluso campamentos de verano, que también hemos diseñado algunos, puede ser una manera de empezar a iniciarse, esto tiene que tener sus fases, luego tiene una parte teórica, que también es fundamental, el conocimiento de las maderas, que en ese sentido, pues a mí ahí me falta mucha formación, porque yo no soy un experto, ¿cómo te diría yo? ¿Participas en...? Un ingeniero agrónomo, y me gustaría, por ejemplo, adquirir más formación a nivel de ingeniería de agrónomos sobre especies de madera, a nivel más técnico de los conocimientos que hay hoy en día, que se basan mucho en la tradición, porque sabemos que por la tradición la madera hay que cortarla en un momento determinado del año, y hoy se sabe que eso es por la sabia y por una serie de cosas, ¿no? Es decir, que es un máximo que pasa con la ciencia también, ¿no? Entonces, seguir también con la ciencia de la mano, en ese sentido estaría muy interesante incluso que se nos capacitara a los carpinteros en ese sentido más todavía, ¿no? Porque es fundamental, o por lo menos curioso, contrastar lo que se nos ha enseñado por tradición con lo que te dice la ciencia y cada vez más se investiga, ¿eh? ¿Por qué determinadas especies de madera siempre se han usado por tradición y qué dice la ciencia sobre eso, eh? A mí eso me interesaría mucho, ahondar más en ese sentido. Pero que fruto de este proyecto puedan surgir en definitiva de este sentido. La última parte de la entrevista... Luego las herramientas, perdón, las herramientas son fundamentales. ¿Es justo a eso, a las herramientas? Entonces, no sé yo si sería... Pero es que las herramientas, te vuelvo a decir lo mismo, las herramientas no solamente son herramientas. Para la gente, mucha gente ve la herramienta y ve la herramienta. Pues yo tengo ahí el martillo de mi abuela, que me lo dio mi padre, con lo cual estoy... Cada vez que cojo el martillo, un farol te digo... No es una herramienta. Efectivamente. Hay herramientas que hemos hecho nosotros, que las hemos hecho con mi padre, que yo le he hecho a mi hijo como regalo de comprarme sus martillitos. Entonces no solamente son las herramientas, es como todo parte de un ritual, de lo que es el propio oficio. Donde además, se enseñan, y eso sí que nos lo enseña cultura, lo que es a nivel de la antropología, cuando se documentó esto como patrimonio cultural. Pues estar atento a la transmisión de los conocimientos en esas conversaciones, en esas tertulias de la gente, que lógicamente te mete ese esquema mental para ser consciente de lo que siempre has hecho de manera natural. O no eres consciente que simplemente una conversación con tu padre o lo que fuera, no, pero es que eso es una manera de transmitir los conocimientos a la gente que viene por aquí, ¿no? Relacionar con la seguridad de las herramientas. Es muy importante tener al lado. Y con eso, al más mínimo despiste, se te va la falangeta y no pasa nada, lo tenían subido, ¿no? En este sentido, ¿crees que la formación en riesgos laborales, por ejemplo, debería ser algo básico? No, a esa se da. A nosotros lo hagamos siempre, pero con mucho que tengas en riesgos laborales, tienes que tener también claro, como yo lo tenía claro, y de hecho a mí se me cayó un cacahuete dos días antes de cortarme los dedos, y se lo dije a mi mujer, ¿no?, cogiendo cacahuete del suelo con los dedos de los pies, ¿no?, de broma, ¿no?, pues entonces un poco de humor en manos más, ¿no? A los dos días se me cayó y yo entré en el hospital, es decir, lo tenía interiorizado que podía ser útil, ¿no? Como hemos mencionado el tema de las herramientas, ¿es que sería probablemente ir a donde las tenías colgadas para hablarnos un poco de ellas? ¿Puedes decirnos un poco cuáles son las herramientas principales, qué uso se les dan y cómo se aplica? Las herramientas que más interesan aquí, bueno, el mazo, por supuesto, el martillo, el cepillo, la carlopa, los cepillo y estos, bueno, también la que más usamos nosotros es esta de la zona, ¿no? Esa es la típica que además no hay ningún tipo. El delizní también lo seguimos usando mucho, para tener un cepillo, los cerruchos, aunque ya vendía con la sierra de sable eléctrica, la verdad es que como esta pero eléctrica, pues, pues, se avanza más, y el cartillón. El cartillón. El cartillón, patro, que solo hago, lo que decía mi padre, que la cartintería de Rivera es una cartintería que no tiene ninguna línea recta, que mire por donde viene y todo ocurre. Es algo que la define, ¿no? Porque si la da más es prácticamente imposible que no entran nosotros en el esquema mental de que el paso vale tiene que dar que ir recto, ¿no? Bueno, esta es nada, es raro. El cartillón. Este es el gramin. Este es el gramin. ¿Cuál es el uso del gramin? El uso del gramin para cortar. Le echamos madera para cortar. y luego muchas veces se repite también con el lápiz el nivel los formones, las cubias, las cuadras y luego tenemos una regla que tenemos antes de proporcionar que no se donde la tengo ahora mismo y se trazan todas las embarcaciones que sean más a nivel del diseño o se llevan allá al galio de la barca de Javier el compás a mí se utiliza muchísimo, no saquear una vez que hay en las cuadernas cuando llega a la fase de lo que es el entablar esta es la herramienta que más se usa, el compás no hay de muchos estímulos, para medir también, para llevar medidas del interior, del exterior la pata de cada hora esta la va a sacar los clavos muchas veces se estropean y se pasa muchas veces y que sacarla para restaurarla hablando de clavos, ¿qué formas distintas de construir una embarcación? ¿cómo? a modo grosso, ¿qué formas distintas de construir una embarcación existen? es un signo entre la cadena redonda y la cadena nube la cadena nube, para que te haga una idea, es un tipo de barco, un automotor que lleva lo que es la cadena nube, el barco nube, eso es lo que es la cadena redonda que la tradicional y luego desde el barco fenicio que va clavada con olivo, más chimbrado, en el sistema este de un hueco de ventaja a la barca de Javera que va clavada las tablas con clavos galvanizados y luego calafateado también, eso sigue siendo igual lo hemos restaurado hace poco una llola de 80 años en el club mediterráneo la cuna de la niña de la pistola y la niña de Tengladillo va encolada además, con varetas, curvadas con agua caliente ¿y algún tipo de construcción empleando nuevas herramientas como la impresión 3D, fibras y demás? uno de los que está haciendo el bote que es alemán, me dice que hay, estuvo hace poco en alemán en el canico suyo, estaban haciendo ya botes de embarcaciones de 4 metros con impresora ¿que se hace directamente o se hace por piezas? creo que ese bote lo hace a una impresora directamente nosotros la verdad es que el kit, lo estamos, el kit se cree lo voy a enseñar este es el kit del bote manejo, da muy buen resultado a nivel de lo que es la formación la transmisión de los conocimientos, la transferencia del oficio y se permite incluso mandarlo, como si fuera una caja de una maqueta el propio banco de herramientas hace como caja bueno, pues eso eran todos más o menos las preguntas de la entrevista, así que muchas gracias no hombre, gracias a vosotros, estamos entusiasmados de poder servir me educaron para todo amar y servir desde San Ignacio Loyola encantado de poderlo servir, de dar un proyecto tan bonito que a una a tantísima gente que todavía va quedando de esto y con la proyección además de que no se pierda algo que es fundamental para España y para su historia como es el haber hecho barcos que el metido incluso se va a conmemorar sin navegar luego